¿Cómo puedo saber con seguridad que vos sos mi hermano? ¿Cuál es la duda? Hay algo que nunca le conté a mi hija. ¿Qué cosa? Mi hermanito tenía una discapacidad. Era ciego. Y bueno, y luego llegó el sueño mío. El sueño mío es Beth Lomang, el hijo torturado de la muerte de un viajante, de Arthur Miller. Narciso creyó en mí, porque ya me había dirigido en una comedia encantadora, un marido como hay pocos que hice en el Ateneo. Y me dio el papel más hermoso y le puse todas las vivencias y tristezas y angustias de cuando era chico. Y había miseria en mi casa y mi papá no trabajaba. Y al Beth le di todo eso, que es lo que tiene que hacer un actor, vivencia. Un patio de conventillos, un italiano encargado, un jollega a retobar, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillos, te voy a cortar la jeta, un chamullo, como te bró Margarita, cada día estás más linda, una pasión, choque, celo, discusión, desafío, puñanadas, pamento, disparada, auxilio, cana. Y no. Aunque debajo de todo esto tan sencillo al parecer, debe el Zainete tener rellenando en su armazón la humanidad, la emoción, la alegría, los donaires y el color de Buenos Aires me tiró el corazón. Recuperé la vista a los siete años. Increíble. ¿A qué? Porque la vi llorar a mamá frente a tu cuna. si ella hubiera vivido para saber que te recuperabas. Guillermo Batalla, cuando hice la primer película, él se estaba maquillando, era un loco lindo, Batalla, masticaba el agua, hablaba solo con el espejo, pero lo queríamos mucho porque era un gran tipo y aparte era un gran actor. Yo hice la primer película y fui al Cervantes y él se estaba maquillando, ¿no? Y yo abrí la puerta y le digo, don Guillermo, estoy loco de contento, me contrató la Lumi y tono exclusivo por dos años. Muy bien, pasanito. Estás felicito, hijo. Estás felicito. Y se seguía pintando. Y yo me aparté y me quedé en la puerta espiándolo. Y él hablaba con el espejo y le decía, mirá lo almocoso este, contrato exclusivo a Lumi. Y se acercaba cada vez más al espejo y decía, pero decime, ¿y a vos? ¿A vos? ¿Quién te va a contratar con esa cara de mierda que tenés? Fui el hijo de Pepe Ari y en la guerra la ganó yo. Pepe Ari, un día pasó por Ituzangó, paró el coche, me vio y dice, ¡hula, jumo te va a pasar esto! ¿Qué decís, pibe? Y tu viejo, siempre con esas ideas locas del socialismo. Decirle que largue, pibe, lo van a meter en cana. ¡Qué chichipío! Y después me llegó la oportunidad de un gran director francés que me eligió para ser el protagonista de una película que sí, es la que más quiero de mi carrera. Porque ha sido un torturado, un muchacho que en un momento de locura mata al padre porque el padre es un borracho, que lo componía genialmente Guillermo Batalla. Y Homero Cárpena, el peón me incita a que lo mate. Trabajaba mi tía, Elsa O'Connor, Silvana Roth, Alberto Contreras, Luis Julián, Armando Bo. Bueno, Pierre Senal descubrió en mí, como dijo Roland, Pierre Senal descubrió en Ricardo Passano condiciones que otros directores mantenían en la sombra. Porque me habían colocado el cliché de galán romántico y no me veían para hacer otra cosa. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su madre menos? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo abierto de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora y el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos vuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste. la sonrisa, el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí en el teatro aprendemos a reír con llanto y también y también a llorar con carcajada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!